esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal moni ya sabe quién será el próximo presidente de méxico y no hay vuelta atrás no la dejaron decirlo al aire pero detrás de cámaras la psíquica habló de más y respondió lo que todos querían saber esta fue una semana muy polémica para la astróloga moni vidente quien en el programa hoy frenó los rumores de que se avecinaba al apocalipsis por lo que repitió que dicho escenario catastrófico será hasta el año 3313 tal y como lo avisó desde diciembre de 2016 además de que se atrevió a tocar el tema de chiquis rivera y esteban loaiza aunque hubo algo que la vidente ya no alcanzó a decir al aire porque no se lo permitieron pero detrás de cámaras la psíquica se animó a contar y no hay vuelta atrás y es que moni ya sabe quién será el próximo presidente de méxico o al menos eso fue lo que le contestó a la persona que estaba grabándola la cubana se veía tan segura de lo que estaba a punto de revelar que daba miedo la expresión en su rostro no obstante se reservó los detalles para el próximo martes en su sección de la ruleta esotérica en hoy y la próxima semana no me dejaron decirles pero les tengo quien gana la presidencia de méxico ya se los voy a decir cómo va dios me los bendiga y los veo el otro martes por lo pronto continúan las opiniones divididas entre los candidatos aunque hay uno de ellos que ya está despegándose en las encuestas y se cree que será el vencedor en las elecciones de julio en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos y y